No, 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 no Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre la piel ¿Ah? Hey, what happened? I only my... ¿Ah? Hey, what happened? No, no, no... Oh, my God... Did you... Oh, my... Oh, no, 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 no... Oh, no, 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 no... Oh my god, did you? Oh my god. Did you? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hey, what happened? Oh my god. 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 Huh? Hey, what happened? Run. Hey, what happened? Oh my god. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿What happened? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿HUHH? ¡Hey, what happened?! ¡Ay, old my... ¡Ahahah! ¡Ahah! 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 Es tu. Había tuve la madre y consumí paella. Es tu. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando venía... ah no 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 eso 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 hágase una la madre y consumirlo para ella ah 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 hey ah ah No, 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 no No, 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 no